Bienvenidos a Sarvac en Español. Qué bueno que estás aquí. Si esta es tu primera vez o tu segunda vez, bienvenidos. Aquí en Sarvac en Español esperamos que estén pasando un buen verano, lleno de actividades y buen tiempo con tu familia y amigos. Pero también no se olviden de crecer en su vida espiritual. Aquí en Sarvac en Español queremos ayudarte a hacer ambas cosas. Vamos a ver qué está pasando en Sarvac en Español. ¡Suscríbete al canal! En Sarvac en Español sabemos que el verano puede ser muy estresante, tratando de mantener a los chicos ocupados y divirtiéndose. Por eso, el próximo domingo, 15 de julio, después del servicio, tendremos aún burbujolista. Sí, te preguntarás, ¿qué? Repítelo, burbujolista. ¿Qué es eso? Es un experto en burbujas. Él estará aquí con nosotros haciendo burbujas grandes, pequeñas, de todos tamaños. Ven y trae a tus hijos, a tu familia, a tus amigos, invita a todos porque vamos a tener un tiempo muy divertido haciendo burbujas. Aquí en Sarvac nos preocupamos por tu crecimiento espiritual. Sabemos que uno de los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas es alcanzar la madurez espiritual. Y tenemos a pastores y líderes que están disponibles para ayudarte en este crecimiento espiritual. Una de las herramientas que usamos para saber cómo ayudarte es mediante el uso de la tarjeta de conexión. La tarjeta de conexión está diseñada para que podamos orar por ti. Tú puedes escribir tus peticiones de oración y nuestros pastores y equipo de oración orará por ellas. Llenando tu información nos ayuda a poder informarte de los próximos eventos que te podrían interesar, como nuestro taller de oración que tenemos ahora que muchas personas están aprovechando y creciendo en su fe. Y si estás de visita por primera o segunda vez, hay una casilla que puedes llenar. Y así puedes recibir información sobre nuestra iglesia y también un regalito. Además, si has estado asistiendo por un tiempo y quieres hacer Sarovac en Español tu campus de origen, simplemente marca la casilla que dice Hacer a Sarovac en Español mi campus. No te pierdas la oportunidad de conectarte con nosotros. Hoy, después del servicio, tenemos clases 101 y 201. Si gustas, pasa al centro de conexión a registrarte. Y recuerda, si quieres escuchar el servicio completamente en Español, ve al entrar al auditorio a recoger tus audífonos. Que disfruten el servicio. Gracias.